Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando, como pudieron ver, en el título aciclo, este tema se llama muerto de amor, no me lo acordaba, muerto de amor, así que nada, comencemos con este video. Wow, parece un estilo a salsa, ¿no? Wow, realmente me quedé flipando, porque es algo totalmente distinto a lo que veníamos escuchando, no me esperaba para nada este ritmo. Lo noto como algo que es tipo salsa, no sé si será eso, no sé, déjenmelo ustedes en los comentarios, pero wow. Explotar mi coco, ya es oro lo que toco, pero el tesoro más preciado pertenece a otro, me fui poquito a poco, yo sé que a ti nadie te toca como yo te toco, y tú mira me echa de menos, lo noto en tus fotos. Hasta en la foto se da cuenta de que será verdad eso, no lo sé, nunca me detuve a pensar en eso, eh. Ok, continuemos chicos. ¡Gracias! 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 Tengo frío, estoy dormido, es como si mi cuerpo estuviera vacío, pasan los momentos tiempos de antes, mi corazón se apagó y aún así no puedo olvidarte, puedo escucharte llorar, al ritmo de este compás, lo que se tiene no tiene valor hasta que se va. Guau, eh, muy cierto, es lo que dije siempre, valorar eso que tenés, por más pequeño que seas, antes de que se vaya, ¿no? Realmente me descolocó un poco este tema porque no me lo esperaba así, me descolocó en el buen sentido, nada, después voy a explicar por qué, así que terminemos con este video. ¡Gracias! Muchas gracias gente por ver el video, si os ha gustado dejar un fuerte like y poner en los comentarios vuestra interpretación personal de la canción. La canción Arron Victoria me gustaría saber cómo la habéis interpretado vosotros. Y estaré leyendo vuestros comentarios, en la descripción dejaré el link de Spotify de la canción, es un tema que escribí hace ya un año y en su momento lo subí a Spotify y quería sacarla también por aquí, me hacía mucha ilusión saber vuestra opinión. Y nada, como siempre, muchas gracias por pasaros por aquí, compartirlo, hacer lo que queráis. Y antes de irme, aquí, ¿quiero decir algo o no? ¿No? ¿No vas a decir nada? ¿Dí algo? No quiero decir nada. ¿Pero por qué matas Cobra? ¿Cómo matas la Cobra? ¿Cómo matas la Cobra? Se pone nerviosa ante las cámaras. ¡Pues quiero cabrones! Bueno, a ver, no es que no me haya gustado, me gustó, pero me he quedado descolocada por el hecho de que fue otro ritmo. Realmente estábamos acostumbrados a escuchar otro estilo de ciclo, otro estilo de ritmo en ciclo. Y escuchar este fue como que, ¿what? No sé si a otros también le ha pasado, a mí me pasó eso. Es un tema muy bueno, muy profundo. Y siempre, obviamente, está bueno poder escuchar que la otra persona saca un ritmo distinto o otro género de música distinto también, ¿por qué no? A mí me gusta mucho eso, que vayan probando distintos ritmos. Realmente no sé si esto le ha pasado a él o no, pero es como diciendo... Estoy cansado de que jueguen con mi corazón y por eso ahora no creo más en el amor, ¿no? Yo lo interpreté de esa forma, no sé ustedes cómo lo han interpretado. Creo que me dejen en los comentarios que lo voy a estar leyendo, obviamente. Y realmente es feo llegar a ese punto, ¿no? De que ya está, no creo más en el amor porque ya jugaron bastante conmigo. Lo he pasado, así que es muy feo, sé lo que se siente. Pero creo que esa persona en algún momento va a llegar, esa persona que tanto te quiera, que te dé amor, que comparta todo con vos. Pero está bueno al mismo tiempo cuidarse uno mismo, pero tampoco cerrarse al amor. Sino como que tomarse un tiempo para mejorar uno mismo, para creerse, valorarse, cuidarse, respetarse uno mismo para después creer a la otra persona, ¿no? Yo optaría por sí creer en el amor y obviamente cuidarme siempre, pero siempre. Nada. Esa es mi opinión. Quiero saber sus opiniones con respecto a este tema. ¿Ustedes qué piensan? Nada más por decir. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero mientras tanto no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡No, tokyo. ¡No, tokyo. ¡No, tokyo. ¡Gracias!